Decir si efectivamente viene un fenómeno del niño, todavía no es posible señalarlo. Lo que establecen las personas que son expertas en materia de metodología es que normalmente después de haber superado un fenómeno de la niña, sigue un fenómeno del niño. Sin embargo, las modelaciones, los pronósticos y demás, la ciencia a nivel nacional e internacional establece que se puede precisar con nivel de acertibilidad de un 100% entre el mes de agosto y septiembre es cuando se puede determinar que si se va a presentar o no un fenómeno del niño. Lo claro es, o lo habitual, es que después de finalizarse un fenómeno de la niña, sigue un fenómeno del niño. Sin embargo, esta es una situación que ha sido anormal, dado que llevamos tres años de intensas lluvias y lo que se ha presentado durante el planeta o propiamente en nuestro país, que es precisamente producto del cambio del clima, hoy es objeto de estudio a nivel internacional.